Muy buenas a todos los espectadores del canal Exmormones. Vengo a haceros un resumen y algunos apuntes curiosos, interesantes y muy importantes acerca de la denuncia de un hombre llamado James Hansman contra la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por fraude. Y todo esto está relacionado con el mandamiento del diezmo que a muchos les preocupa. En la descripción de este vídeo y en el comentario fijado está el enlace, va a estar el enlace al vídeo que grabé leyendo toda la demanda que consta de 41 páginas. Tú mismo puedes ver el pdf traducido al español. Desde ya te digo que es larguísimo, es un vídeo de una hora y cuarto, aunque es redundante y algo enrevesado. Se entiende bastante bien. En cuanto a los protagonistas de este conflicto, pues unos son conocidos y otros a lo mejor no os van a sonar de nada. Así que voy a tratar de poneros en situación para que os sea mínimamente comprensible. Pero si obviamente quieres conocer la demanda sin contaminarte con mi opinión y mis interpretaciones y formar tu propia opinión, pues ahí la tienes. Voy a publicar los vídeos separados, pero de forma simultánea. Y bueno, yendo al tema, resulta que James Hansman, ahora es un ex miembro de la Iglesia Mormona, pues él y toda su familia son de una de aquellas familias mormonas ya de hace varias generaciones, por lo menos sus padres y sus abuelos ya eran mormones, y son de las más prominentes y más adineradas de Utah, de aquellas que dan cuantiosísimos diezmos. Y ahora ha acusado formalmente a la Iglesia de usar ese dinero para sus propios intereses lucrativos y no para lo que la Iglesia pregona siempre, que es para caridad, infraestructura de espacios, de actividades netamente religiosas como trabajos misionales, construcción de templos o el adoctrinamiento de miembros, actividades caritativas, educativas y demás. En la demanda dice, este no es un caso sobre fe, es un caso sobre fraude y avaricia corporativa. Esta demanda la elaboran en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California en noviembre de 2002 y fue presentada en agosto de este 2023 y fueron los del Washington Post los primeros en presentarla a la opinión pública. O sea que esto es reciente. Hansmann dice que la Iglesia le mintió a él y les miente a los miembros sobre el uso de los fondos de la Iglesia, exponiendo que las donaciones se utilizaron para desarrollar negocios de bienes raíces o bienes inmuebles comerciales y los seguros de la Iglesia y que todo esto comprende millones y millones de dólares. Hansmann explica que le defraudaron de 1993 a 2015 ya que él diezmaba el 10% de sus ingresos anuales a la Iglesia, bueno como la gran mayoría de miembros. Dice que fue miembro fiel y muy devoto casi toda su vida, sirvió su misión en Alemania, cumplió funciones de liderazgo, dedicando su tiempo y recursos a la Iglesia para que ésta use su dinero para enriquecerse aún más y cabe. Según documentos judiciales, Hansmann pide 5 millones de dólares por daños y perjuicios. Dice que de ganar la demanda va a donar ese dinero a las organizaciones benéficas que apoyan los derechos de las mujeres, los afroamericanos y la comunidad LGBTQ, porque se ha desencantado la Iglesia precisamente por el maltrato de la Iglesia hacia estos colectivos. Hansmann y su familia tienen una fundación de la cual él forma parte de la Junta Directiva, pero él está demandando a la Iglesia a título personal, no en nombre de su familia ni de su fundación. Aunque los registros fiscales muestran que desde 2009 su fundación u organización benéfica ha donado a la Iglesia 2,3 millones de dólares, que se dice pronto. O sea, aparte de lo que él diezmaba. Y todo esto pasa poco más de un año después de que David Nielsen, exgerente de Ensign Peak Advisors, denunciara a la Iglesia por manejos irregulares en sus finanzas. ¿Qué es Ensign Peak Advisors? Pues es la división de inversiones de la Iglesia. La Iglesia recauda los diezmos, ofrendas, donativos, etc. Y Ensign Peak Advisors maneja ese dinero. Invierte aquí, invierte allá. Y con los beneficios de esas inversiones, pues hacen cosas como, por ejemplo, y este ejemplo tiene que ver con lo que dice en la demanda, pues que la Iglesia usó dos mil millones, o sea, dos billones, para rescatar a una compañía de seguros, y que por supuesto pertenece a la Iglesia, y para construir el centro comercial City Creek en Salt Lake City. Y pues eso, Hans Mann se entera de que este señor David Nielsen denuncia estas irregularidades, y él también se atreve a demandar a la Iglesia, incluyendo la denuncia de Nielsen. Obviamente la Iglesia no se iba a quedar callada, sabemos que ésta se va a defender como gato panza arriba, incluso huyendo hacia adelante con estrategias de manipulación como el Darbo. Si quieres saber lo que es el Darbo, visita mi canal y busca este vídeo. Pues resulta que un portavoz de la Iglesia se pone a cuestionar las acusaciones de Hans Mann, tratando de justificar a la Iglesia, diciendo que el diezmo no se utilizó para financiar la construcción del centro comercial City Creek, alegando que los fondos provinieron de entidades comerciales propiedad de la Iglesia, y de las ganancias a las que llaman fondos de reserva invertidos. Y aquí está el kit de la cuestión. O sea, esas ganancias se han generado gracias a los diezmos de la gente, ya que sin esos diezmos invertidos no habrían tales beneficios. Y bueno, muchos dirán, yo cumplo con mis diezmos y ofrendas, y la Iglesia que haga lo que crea conveniente, y sí, es lícito. Pero que no te mientan diciendo que es para obras de caridad o para construir templos y capillas, para material de proselitismo y bla, bla, ¿no? Si fueran honestos, en este caso habrían dicho desde el principio que van a ser el City Creek Mall, ¿no? Y de hecho se escudan con que el presidente Gordon B. Hinckley hizo una declaración similar en la conferencia general de octubre de 2004. O sea, lo atrás que ha quedado ese tiempo, ¿no? Y tú te tienes que acordar, porque sí. Bueno, diciendo que van a proteger el medio ambiente, pero no el medio ambiente del país, del estado, de la ciudad, sino el medio ambiente del templo. O sea, para revitalizar, en sus palabras, esa área comercial de la ciudad de Salt Lake. O sea, no es para paliar el hambre en África, para ayudar en desastres naturales, que no digo que no lo hagan, pero para estas cosas invierten migajas, ya que esas cifras que la Iglesia dona, palidecen al lado de las inversiones que hacen para este tipo de cosas, que en este caso no son millones, sino billones de dólares. O sea, la Iglesia dona cientos de miles de dólares, incluso hasta millones de dólares, pero invierte billones de dólares, billones de dólares, que eso ya no hay ceros que alcancen. Vamos, es una diferencia abismal. Entonces, ya en este punto de la defensa de la Iglesia se crea una mezcolanza de declaraciones, también es el delito de ocultación de la información real, tergiversaciones, lenguaje ambiguo, distorsiones e interpretaciones de las denominaciones, fondo, reserva de fondo, fondo de reserva invertido, y al final Hinckley había maquillado todo diciendo que el dinero vino de las ganancias de los fondos de reserva. Y con eso nos tendríamos que conformar, porque según él fue clarísimo. Tú tienes que entenderlo a la primera. Pero hablando del diezmo, también había mencionado en 1991 un recordatorio de lo que es el diezmo, que hay que darlo porque está escrito en las secciones 119 y 120 de Doctrina y Convenios, porque así lo dice el Señor. De cierto, así dice el Señor. Señor, requiero que todos sus bienes sobrantes se pongan en manos del obispo de mi iglesia en Sion. Dos, para la construcción de mi casa, para poner el fundamento de Sion para el sacerdocio y para las deudas de la presidencia de mi iglesia. O sea, ¿cómo tendría que estar ya José Smith en esas épocas que ya está preveyendo las deudas, no? Nada, lo veo ahora ya con otros ojos, es alucino. Tres, y esto será el principio del diezmo de mi pueblo. Y después de esto, todos aquellos que hayan entregado este diezmo pagarán la décima parte de todo su interés anualmente y esta será por ley fija perpetuamente para mi santo sacerdocio, dice el Señor. Cinco, de cierto os digo, acontecerá que todos los que se reúnan en la tierra de Sion serán diezmados de todas sus propiedades sobrantes y observarán esta ley. Me recuerda al expropiese. O no serán considerados dignos de permanecer entre vosotros. Yo veo que muchos miembros se llenan la boca. No nos obligan, no nos obligan. Yo si quiero doy diezmo, yo si no quiero no doy diezmo. Sí, claro. Pero si no das diezmos, pues no serás considerado digno de permanecer entre ellos. Así de simple. O sea, no eres digno. O das, o das. Seis, y os digo que si mi pueblo no observa esta ley para guardar la santa ni me santifica la tierra de Sion por esta ley a fin de que en ella se guarden mis estatutos y juicios para que sea la más santa. He aquí, de cierto, os digo, no será para vosotros una tierra de Sion. O sea, no hay tierra si no das diezmo. La tierra de Sion no será para ti. Y esto servirá de norma a todas las estacas de Sion. Así sea. Amén. Así que, bueno, el principio del diezmo es ese. ¿De dónde sale el dinero que maneja la iglesia? Del diezmo para construir Sion. Pero ya estamos viendo que en estos casos la iglesia usa las ganancias de los fondos de reserva. O sea, todo para tratar de aturdir y confundir la percepción del jurado y del espectador. Intentando condicionarlos. Sacando siempre la frase, un jurado razonable no haría esto o aquello. O un jurado razonable tendría que interpretar así o asá. Como que si no opinas como nosotros, no razonas bien. O sea, te falla. Lo puedes escuchar en la demanda. Así que, ¿qué más da la vuelta que da ese dinero? Ni por las manos que pasan, que son bastantes. Recordemos que no por nada la iglesia tuvo que pagar una multa de 5 millones de dólares por crear 13 sociedades fantasma para ocultar sus inversiones y sus activos. O sea, que mediante Ensign Pick Advisor pudieron invertir en Tesla, Google, Apple, en farmacéutica y en un montón de mega empresas más. Pero el origen del diezmo es el esfuerzo de los miembros. No olvidemos eso. Que muchas veces dan de donde no tienen para cumplir. Así que ya veremos cómo se resuelve esto, ya que, por ejemplo, según Sam Branson, profesor de derecho fiscal y comercial de la Universidad de Loyola, además de ser miembro de la iglesia, analiza el caso y ve realmente difícil que la iglesia pague esos 5 millones requeridos o le devuelva a James Hansman el diezmo que aportó en tantos años. Pero aún no está dicha la última palabra. Luego dicen que no son una empresa. En fin, la hipocresía. Pero bueno, nuevamente os recomiendo encarecidamente ver o mejor escuchar el video de la demanda y ponerme en comentarios en ese video o en este vuestra percepción, qué creéis o mejor dicho, qué pensáis lograr a James Hansman que le devuelvan sus aportes. ¿Será posible que un ex miembro recupere su diezmo? Yo la verdad no soy muy optimista al respecto porque ellos no dan puntadas sin hilo. Pero bueno, nos vemos y hasta otra oportunidad. Chao.